Es un detalle, es una parte de una negociación seria, responsable, que hizo la representación sindical ante el gobierno del estado. Sin dejar de considerar que estamos en una situación de mantener finanzas sanas, el gobernador del estado autorizó, haciendo un gran esfuerzo, algunos vehículos para las acciones sindicales de mayor representación en el estado. ¿Cuántos vehículos eran y qué tipo de vehículos son? No conozco las especificaciones de los vehículos, es una licitación que habrán de realizar las instancias autorizadas para ello, pero en ese proceso se puede.